Los grillos, ¿ya los notaron que hay una proliferación de abundante de grillos en la ciudad? ¿A qué se debe esto? Los grillos están saliendo para aparearse. La presencia del grillidae, o el comúnmente conocido grillo en la ciudad, se debe, según la responsable del programa departamental Cambio Climático de la Gobernación, Pamela Rebolledo, al cambio climático, lo cual ha provocado una variación en el ciclo de vida de estos animales. Estas variaciones que hay en el clima, de incrementar de temperatura, genera que hay en estas, a su vez, estas variaciones que promueven que en este caso en particular, que es el tema que nos preocupa, haya mayor proliferación de grillos. Pero además de eso, también existen otro tipo de insectos, que tal vez ahorita no lo estamos percibiendo porque no lo estamos viendo, que también están en ese mismo proceso de incremento poblacional, por las variaciones que estamos teniendo y los diferentes ciclos en el clima. La profesional considera que en algunos meses estos animalitos van a desaparecer. Hay que tener el cuidado de que no ingresen a la casa, ¿no?, porque generan el ruido y tener la paciencia de que van a desaparecer. Las luces también, como cualquier otro insecto, los atraen bastante, entonces mantener luces apagadas.